El Evangelio de San Marcos En aquel tiempo, llamó Jesús a los doce, los envió de dos en dos, y les dio poder sobre los espíritus inmundos. Les mandó que no llevaran nada para el camino, ni pan, ni mochila, ni dinero en el cinto, sino únicamente un bastón, sandalias y una sola túnica. Y les dijo, cuando entren en una casa, quédense en ella hasta que se vayan de ese lugar. Si en alguna parte no lo reciben ni los escuchan, al abandonar ese lugar, sacúdanse el polvo de los pies como una advertencia para ellos. Los discípulos se fueron a predicar el arrepentimiento. Expulsaban a los demonios, ungían con aceite a los enfermos y los curaban. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Alguien anotaba que si para un viaje largo tú quieres conocer quién es un pasajero que apenas se inicia, que es novato, y quien ya tiene experiencia, basta que le mires la maleta. Por lo regular, el pasajero que hace ya varios viajes, que ya es veterano en ello, por lo regular lleva una maleta pequeñita, muy somera, muy sencilla. Pero por lo regular, el que viene por primera vez, no solamente trae una maleta, sino un maletón inmenso y una tula grandiosa. Parece que se hubiera traído toda la casa en las maletas. Por eso Jesús, te das cuenta, cuando nos dice, vayan, anuncien que dice, pero no lleven mayor cosa, despójense de mucha cosa. No lleven ni dos túnicas, ni lleven mucho dinero, váyanse con lo esencial. Es decir, nosotros estamos llamados a llevar una vida más simple, más sencilla. Una vida realmente sin tantos apegos a las cosas materiales, porque así estaremos más libres, ¿para qué? Para servir, para ir aquí y allá, para amar. Por eso, si queremos ser misioneros, si queremos predicar, liberar, sanar, ayudar, alegrar a los demás, vayamos sin mayores cosas, con la sencillez de nuestra vida. No es lo que les lleves a los demás, es lo que lleves en ti, tu mirada, tu sonrisa, tu cariño. Eso es lo que más abre caminos y corazones. Por eso dice la primera lectura de la Eucaristía de hoy, tomada de los hebreos, nos dice, debemos acercarnos a los billares de ángeles en fiesta. O sea, el cristiano se siente como rodeado de ángeles, pero en fiesta. ¿Por qué? Porque estamos con el Señor, amamos al Señor, servimos al Señor. El Señor hoy nos haga vivir en misión permanente, pero con sencillez y entrega, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.